Muy buenas tardes. Optimismo de los príncipes en Buenos Aires, aunque también ya lo han visto algo de cansancio ante tanto esfuerzo para vender Madrid 2020. Mañana por la noche será el gran momento para saber si Madrid se lleva a los Juegos de 2020. Y allí, por cierto, estará el presidente Rajoy. Vamos a conectar con Javier Gómez, nuestro enviado especial a la Argentina. Javier, sé que has estado con la delegación española. Y hay algo de nerviosismo que empieza ya. Sé que los pasillos están llenos de información. Javier va a estar buscándola y enseguida volvemos con él. Pero esta es la cuarta vez que Madrid quiere ser olímpica, pero ¿saben cuándo fue la primera vez que lo intentó? Por cierto, las preguntas de Bárcenas también se han colado en la cumbre del Jebinte. Enseguida lo vemos. El presidente del gobierno, a Rajoy, le han preguntado tres veces por el ex tesorero. Ha asegurado que el tema no interesa en absoluto a los presidentes allí reunidos. Encarcelado se estrenó anoche en la sexta con enorme éxito y grandes repercusiones. Enseguida vamos a comprobarlas. Pero antes nos vamos a la cañada real. Manuel Marlaska, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué ha ocurrido allí? Pues la cañada real otra vez. Pues el programa Air ya tiene las primeras consecuencias. Tenemos al teléfono a Pedro Miguel, al hermano de Ricardo, uno de los hombres que aparece en este reportaje. Pedro Miguel, muy buenas tardes. Hola. Preparen la chaqueta y tal vez el paraguas porque llega el fin de semana. Luis Obioz. Llega. Vaya titular. Atormentados. Vaya titular. Ya lo sabes. Vamos a por ti. Es que es un tormento. Vamos a buscarte. Es un tormento este tiempo. Pero cuéntanos. Un poco las tormentas. Esta es una granizada. Fíjate, esto es soncillo. En Burgos. Ayer en Castilla y León tuvimos tormentas fuertes. Dejaron hasta 30 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Salamanca. Esta mañana hemos tenido una pausa. Pero a Obia, en Castellón, también en Barcelona, en todo Aragón. Y también lo que se está notando es este descenso. Tenemos de Laredo, en Cantabria. Me has puesto todo en movimiento y me tengo que alejar. Mira, aquí estas son más quietas. Sí, sí, pero paraguas, rebequita y bajón térmico. Ayer me hablabas de frío, frío, frío o no. Pero aquí, por ejemplo, las temperaturas hoy han rondado las máximas, los 17 a 18 grados. No es frío, pero casi, casi. No, pero eso son 10, 15 grados respecto al... Respecto al martes o el miércoles. Aquí han caído hasta 20 litros por metro cuadrado en Santander. Seguirá este tiempo en el Cantábrico. En el sur, por ejemplo, en Sevilla, se notará este descenso. Fíjate también, esta mañana teníamos muchas nubes en la capital andaluza, en el Valle del Guadalquivir. Por lo tanto, también se agradecen estas temperaturas. Pero lo dicho, atención a las tormentas, mami, y en el este. Veremos la semana que viene qué tal. Seguida volvemos. Esa es la petición de Luis Bárcenas, a ver qué le parece a nuestra mesa. Hoy están aquí en el programa Rubén Amón. Muy buenas tardes. 1.000 euros desbloqueados de sus cuentas. Me parece una miseria, yo creo que uno... Dinero de bolsillo. ¿Qué ha llevado? Bueno, pues esto es textualmente lo que acaban de escuchar, lo que escribe Raúl del Pozo en su columna. Aporta información, información, como ven, de Rosalía Iglesias, de la mujer de Bárcenas, de cómo hace el payaso en la prisión. Cuesta entenderlo, pero Miguel Ángel, por la luz del Pozo, son esas tres bolsas llenas de material. Unas bolsas que dejó a tres personas, Bárcenas antes de ingresar en prisión, y dice que las botas, la bolsa de las botas de esquí son las más jugosas. ¿Qué podrían contener? Esos discos duros, otros discos duros. No hay cita, el propio Raúl del Pozo cita la posibilidad de grabaciones, de vídeos, de documentos. ¿Necesitáis una vivienda con Cristal Invertibala? Fíjate lo que he dicho, esta casa está emblemática. O sea, es emblemática, o sea, tiene todavía, destila todavía glamour. Sí. Presidente Obama, Manuel. El apoyo español de otros nueve, ocho países. Hemos invitado a un profesor de inglés, Rob Curtis, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué nos pasa a los españoles? ¿Tenemos más miedo, más vergüenza o más dificultades para aprender inglés? Hay veces la gente... ...y mucho menos la única política con un particular donde lenguas. Lo vas a escuchar conmigo, atento. Ok. Mucho estudio, por en medio. Sí, pero para una situación, por ejemplo, cuando una persona necesita... Muchísimo, Rob, muchísimas gracias por acompañarnos. Vuelvo a la mesa con mis compañeros, pero te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias. Bueno, esto es lo que nos contaba el especialista. ¿En qué lugar ha quedado la delegación española? Ojalá... ¿Importa como hayan hablado inglés? No importa en absoluto, lo importante es otra cosa. Ojalá fuera una frivolidad este debate. Y no es una frivolidad. ¿No te lo parece? Se habla de una decisión muy... ...imágenes tremendas de esos soldados en esa fosa común, en ese pozo. Hoy hemos conocido las imágenes que datan de al menos 14 o 15 meses antes. Miguel Ángel, ¿casualidad? Sí, yo creo que no es casualidad. Es que en Estados Unidos el asunto es muy polémico y por una vez... Por una vez. Entonces, ¿qué hacemos? Te digo, estamos aquí sentados en la sala... Pero tienen anuncios como los que hemos conocido hoy. Por ejemplo, la bolsa, Wall Street. Naturalmente, los mercados son los primeros en reaccionar a la ciudad. Claro, que sí es lo más acertado. ¿Cuál es el peso de España en la política internacional? O sea, el conflicto de España. El verano no ha sido sí, ha sido gigante. Me parece la mejor noticia para irnos de fin de semana, ¿no? Que estamos saliendo de la crisis a una velocidad fuera de todo pronóstico. Claro, ahí están las datos. De estas buenas noticias empezamos el fin de semana. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a todos vosotros que os habéis quedado con ganas de hablar más todavía. Llega Cristina Saavedra con toda la actualidad sobre Siria y sobre esa escuela de verano del Partido Popular en Gandía. Disfruten del fin de semana.